Y Víctor, mi compañero Y Víctor, mi compañero En este santo lugar, como le quiso a jorar Voy a improvisar ligero Porque yo soy un guerriguero Uno que vive brindando su amor Le brindó el espectador Con represión y cautela Como suena un espinero en la voz de un robador Como suena un espinero en la voz de un robador Sonido de voz de un árbol Pero solamente sonanti en la voz de un árbol Y hace un árbol Más oír De pedestre De repente sonora Y pone en el árbol Y pone en el árbol Y pone en el árbol Y pone un árbol Y pone en el árbol Y pone en el árbol Si se tiene calidad, si se tiene calidad Lo dice aquí este cantante, el verso queda legante a cualquier velocidad Yo tengo esa potestad, en versos del ruiseñor Y así le pongo color, con amor y con tendura Y así suena la cultura en la voz de un probador Y así suena la cultura en la voz de un probador Gracias